Bienvenidas, malas madres, 25N, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Machistas contra las Mujeres. Un día en el que hay que seguir reivindicando, concienciando y visibilizando, porque queda mucho, porque nos queda mucho. Y no exageramos, no son tonterías y son cosas que pasan solo a unas pocas. Las violencias las sufrimos todas las mujeres. Muchas veces no somos conscientes porque estamos en una cultura patriarcal, en una sociedad que sigue invisibilizando muchas situaciones que deberían estar a debate, que deberían ser titulares en la mayoría de los periódicos y que deberían ser noticia cada día. Así que hoy voy a leer, me gustaría comenzar con un dato que dice así, una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género. Y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar, según publica la ONU Mujeres. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Según esto podemos detectar la violencia en múltiples momentos de nuestra vida, las malas madres. No es sólo el maltrato, como hablaba en el podcast con mi querida Ana Bella, el maltrato físico que hace un maltratador sobre su mujer o sobre una pareja o sobre una mujer realmente es la expresión máxima de la violencia machista, pero no es la única que se ejerce. Por eso el año pasado dedicamos este día a un directo maravilloso que luego dejaré compartido también, que fue una conversación entre mi compañera Maite Euskozabel y mi compañera de lucha también Emilia Sousa, abogada feminista, en la que se habló de todos los tipos de violencia machista que existen y se tipificaron la violencia económica, la violencia laboral, llamado muy maternal, una parte que tantas hemos sufrido, la violencia institucional, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia digital o en línea o la violencia ostética. Yo sumaría esta lista que seguro que está también dentro de distintas violencias, la que hablaba ayer en la columna de la sexta, la violencia estética. Días como hoy tienen que servir, como decía al principio, y me pongo seria por eso, porque creo que es un día en el que hay que ponerse seria, en el que seguimos sufriendo muchas violencias machistas que se han normalizado y de eso vamos a hablar hoy también. Debe servir para sensibilizar, tomar conciencia de las violencias que vivimos por el simple hecho de ser mujer y por supuesto tenemos que ser activistas para cambiar las cosas, ¿no? No dejar de reivindicar los derechos porque son justos, innecesarios y porque una sociedad en igualdad no llegará nunca si damos la espalda a ese tipo de violencia machista, si las negamos, si las invisibilizamos y si no somos conscientes de que las sufrimos. Ya no seas tú misma, sino aquella mujer que tienes cerca, aquella mujer que tienes al lado, que quizás no tiene voz, que quizás no tiene recursos, que quizás no es consciente siquiera de que lo está sufriendo. Entonces, ¿cuál es el vehículo más importante de todo esto y qué nos queda como responsabilidad a nosotras las malas madres? Pues seguramente la palabra clave, ¿no? Cuando hablamos de violencia machista y de cómo erradicarla, de cómo prevenirla, que es educación. Pero comentaba hoy mi amiga Eva, ¿no? También en un chat que estábamos hablando de este tema y decía, claro, lo que me preocupa es que nosotras tenemos una responsabilidad de educar a las generaciones venideras de esta realidad y de estas violencias machistas de las que estamos hablando, pero si no nos educamos también a nosotras mismas, si no nos revisamos cada día, si no nos damos cuenta de esas creencias que tenemos súper asentadas de todas las tradiciones que realmente tienen algún tipo de violencia machista, si no nos revisamos a diario, yo lo hago a diario cada vez que lo hago, sigo flipando de lo que me queda y del camino que tenemos que seguir andando juntas, pues no vamos a poder ser buen ejemplo, ¿no? No vamos a poder ser el vehículo de educación a esas niñas y a esos niños. Por eso una de las cosas que vamos a hablar hoy, ¿no? Y que me parece clave es que la responsabilidad está en los hogares, la responsabilidad está en las familias, pero también en las escuelas, en los colegios, en la sociedad, en las empresas, en las instituciones. Esto es un camino que se trabaja conjuntamente y por eso es tan importante la concienciación y la visibilización, como dicen por aquí, la coeducación, el cocrear juntos caminos, proyectos que realmente nos puedan ayudar a prevenir y a erradicar la violencia machista en todos sus aspectos, que son demasiados. Así que para hablar de todo esto, pues tengo el honor de presentaros a Eli Soler. Me hace muchísima ilusión, hablando con mi compañera y colaboradora Sonia López, ella me la recomendó. Es psicóloga apasionada de la educación, sobre todo en adolescente y experta en igualdad. Tiene las dos cosas que hoy necesitamos para hablar de este tema. Su experiencia se ha centrado en la violencia machista, en estudiar las relaciones afectivas sexuales y por eso lleva años realizando formaciones con adolescentes y jóvenes encaradas a esos ámbitos. También es autora del libro Convivir con un adolescente es fácil, si sabes cómo. Publicado por Plataforma Editorial y vamos a darle la bienvenida porque yo hoy estoy muy emocionada de poder dedicar este espacio con ella, no solo a concienciar y visibilizar, sino también a aprender juntas, a ver cuáles son las herramientas y ver cómo podemos detectar estas violencias machistas en la adolescencia, cómo podemos ser compañeras de viaje de nuestros hijos, de nuestras hijas y prevenirlas. Vamos a estar por aquí ya. Mira, aquí está Eli. Hola. Hola Eli, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estén? Muy bien. Qué ilusión. Qué ilusión tenerte, la verdad que le decía a las malas madres antes y digo, voy a conocerla en directo aquí con vosotras. Esto es una desvirtualización juntas. Sí. Bueno, gracias primero por dejarnos este hueco que sé que hoy tienes un día muy intenso entre el trabajo, luego una formación, un evento que tenías también centrado en el 25N. Así que gracias por este ratito y yo quería empezar Eli, aparte de darte la bienvenida a este club de malas madres que estamos de verdad con muchas ganas de aprender de ti, de esas dos cosas de las que tú eres experta, que decía, ¿no? Educación, igualdad, que juntas son tan importante un día en el que hay que concienciar como hoy. ¿Qué es para ti más importante un 25 de noviembre, un 25N? ¿Qué mensaje te gustaría dejar al inicio de esta charla? Yo creo que lo importante es, sobre todo, las mujeres, las chicas, las niñas, que sepan que no están solas, que eso nos afecta a todas y que estamos más unidas que nunca en luchar contra esta lacra social. Pero también a la vez la otra parte de la moneda, ¿no? De señalar a los hombres con ese mensaje que yo creo que las campañas que se están haciendo este año están bien encaminadas, es decir, os toca a vosotros cambiar, porque estamos empoderadísimas, pero necesitamos para sentirnos seguras que los hombres cambien de actitud. Entonces, yo creo que el mensaje, desgraciadamente, aún tiene que ir a diferenciar entre hombres y mujeres, ¿no? Os toca a vosotros cambiar. Exacto, es así, ¿no? Y me parece muy importante, yo como publicista, fue mi carrera y lo que estudié, siempre reviso mucho, ¿no? Esos códigos con los que se hablan las campañas y es lo que tú dices, vamos avanzando, pero a la vez, por ejemplo, Fundación Ana Bella ha sacado hoy una campaña en la que pide vídeos a mujeres para que nos dirijamos directamente al maltratador, para que deje de maltratar, o sea, a este punto hemos llegado de, oye, te estoy interpelando, te estoy hablando a ti porque eres realmente el causante de esta violencia machista que está sufriendo alguna mujer, ¿no? Entonces, eso es como un lenguaje súper directo en el cual está ese empoderamiento que tú decías de, oye, nos quitamos la máscara y te hablamos directamente a ti, tan importante porque eso que dices, cambiar el foco de a quién va dirigida la comunicación. O sea, venimos de años, Eli, y tú lo sabes que toda la comunicación de campaña está dirigida como a las mujeres, ¿no? A cuidado, ojo, cuidado, ten miedo y de repente parece que no podemos salir, no podemos vestir de aquella manera porque estamos siendo la causante nosotras del posible maltrato o agresión sexual o de abuso, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y justo, pues bueno, tengo que nombrarlo porque justo ha salido una campaña de la Junta que además han pedido ya la retirada y las disculpas, no sé en qué estado está, pero justo sale ese enfoque que decimos que es tan perjudicial, ¿no? Porque sale una chica en mallas como diciendo, no tendría que pasar, pero pasa. Me estás hablando de nuevo a mí por ir en mallas cortas que puedo sufrir una agresión sexual. Creo que ese no es el ejemplo que debamos dar a nuestras niñas, ¿no, Eli? No, porque nos deja permanentemente en la situación de mujer víctima vulnerable y eso no nos ayuda para nada. Es decir, yo siempre enfoco, yo en la área de igualdad que estoy, trato con mujeres que han sido víctimas de violencia, pero las tratamos como supervivientes, ¿no? A ese hecho, porque si no seguimos siendo las víctimas sujetos a recibir violencia y lo que tenemos que hacer es eso, enfocar y señalar a quién nos está agrediendo. Incluso ya no solo al agresor, sino a esa conciencia social de vecino, familiar, compañero de trabajo, es decir, sociedad en general, si lo estáis viendo, hacer algo, ¿no? Porque al final debemos dejar de verlo como un problema individual, de que pasa en algunos hogares, en algunas fiestas, y verlo como un problema social, de que es una estructura que afecta a toda la sociedad en todos los estamentos, a nivel familiar, laboral, escolar y en todas partes. Entonces, hasta que no hagamos ese cambio de paradigma, seguiremos viéndolo como es algo que como a mí no me afecta, no es un problema que va conmigo, pues, giro la cara y no hago nada. Y eso tiene que cambiar. Qué importante eso que dices, qué importante es que somos cómplices. Quiero decir, en el momento que escuchas, que sabes que puedes ayudar, que puedes dar la mano, es que eso ya te hace cómplice y no en negativo, sino en positivo, en decir, oye, yo tengo el poder y la responsabilidad de ayudar, ¿no? Es decir, es lo que tú dices, y pasa en todas las áreas en las que luchamos socialmente, que parece que si no lo vives o no lo has sufrido ya no eres responsable, ¿no?, de lo que está pasando en la sociedad. Ojalá algún día lleguemos a ese punto, porque va a ser clave para conseguir cambiar las cosas. Y se ve súper indicativo que se percibe así cuando haces un taller con adolescentes, que yo hago muchos, y los chicos te dicen, eh, pero yo no lo hago. Es como, no, no te estoy diciendo que tú hayas hecho que, a ver, todos y todas hemos caído en conductas machistas. Todos y todas. Pero es como, no te estoy diciendo que hayas agredido directamente o conscientemente, pero lo ven como un ataque de, no, no, yo no lo he hecho. Yo no soy machista, ¿no? Y las chicas incluso no lo reconocen porque hay cosas que las tenemos tan normalizadas que piensan, o me dicen, no, a mí no me ha pasado nada. Y luego hacemos algunas dinámicas y les han pasado un montón de cosas, porque a todas nos han pasado cosas. Entonces, lo vemos aún de ese modo, ¿no?, de yo no me quiero posicionar en la situación de víctima y no quiero reconocer que he sido en algún momento agresor, entonces no va conmigo. Y hacemos alguna dinámica que hacemos precisamente, de un modo súper lúdico y participativo, es eso, ¿no?, reconocer a pequeñas situaciones que me han pasado o que yo he ejercido o que no he ejercido directamente, pero he visto y no he hecho nada. Entonces, es un modo de un primer paso de decir, vale, ¿lo veis? Está pasando aquí, en este pueblo, en esta clase, a esta edad, ¿no? Y reconocerlo en el primer paso. Luego te preguntaré que nos digas, que nos digas ejemplos claros de esa dinámica, porque incluso nos puede ayudar a las madres, a los padres, a los familiares, a los amigos que estamos viendo algún comportamiento extraño en los adolescentes, a detectarlos, ¿no? Pero en tu trabajo en el área de igualdad, en esa parte que seguramente trabajas con mujeres, ¿no?, de cierta edad que no son tan jóvenes, ¿son conscientes esas mujeres, primero, para luego ya entrar en las niñas y en las adolescentes? ¿Son conscientes esas mujeres de que están sufriendo violencia? ¿Las detectamos mejor? ¿Cómo vas viendo tú esa evolución? Aún está muy normalizada y no se detecta. Es decir, sí que hay la percepción social de que hay más casos y no es que haya más casos de agresiones físicas o asesinatos o violaciones, sino que ahora se habla más del tema, que eso sí que es positivo. Pero seguimos viendo la violencia como cuando hay una agresión física o sexual. Es decir, los titulares grandes. Toda la otra parte de violencia está muy normalizada. Yo me encuentro mucho mujeres que cuando han sufrido una agresión física por parte de su pareja o expareja saben que han sido agredidas y vienen al servicio. Incluso algunas quieren denunciar, otras no. Pero a veces cuando han sufrido o están sufriendo violencia psicológica vienen por temas de ansiedad o malestar que entonces en terapia vamos rascando y encontramos que hay esas situaciones. Y no lo ven como tal, ¿no? Y escudan mucho, estaba cansado. Bueno, es que yo le había dicho eso. Es decir, realmente les cuesta muchísimo identificarlo. Y hay mujeres que son mayores, pero hay mujeres que son jóvenes. A mí me preocupa porque cada vez me vienen mujeres, chicas muy jóvenes. Estoy tratando ya con chicas de 20, 20 y pocos años con relaciones con mucha carga de violencia y con juzgados de por medio. Es decir, cada vez yo creo que más jóvenes. Y son chicas que tienen un nivel académico alto. Es decir, no para poner estigma, pero que tienen estudios y seguramente conocimientos del tema. Pero nos cuesta mucho identificarlo aún. Entonces, es súper difícil y me encuentro también mujeres con agresiones sexuales consentidas dentro del matrimonio que no lo identifican como tal, ¿no? Para evitar una discusión, pues cedo, a presiones. Es muy difícil trabajar el tema porque lo único que identificamos como violencia, lo único que nos ha enseñado a nivel de películas y toda la influencia, es cuando te dan un golpe. O cuando te agreden sexualmente y estás gritando. Entonces, todo lo demás, ese imaginario colectivo, es de que al final no es violencia machista o no tan grave. Y cuesta mucho desconstruir eso. Tanto por parte de la víctima como por parte del agresor, ¿no? Que te decía, de identificar pequeñas situaciones de que yo he hecho como hombre o como chico y que sí que son violencia. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, muchísimo. Dice Ana Bella, no hace falta tener un cardenal para sufrir violencia, ¿no? No. Y lo que decíamos, ¿no? Que el maltrato físico es la expresión máxima, igual que el asesinato de tantísimas mujeres, de la violencia machista. Pero está todo, ¿no? Lo que siempre decimos, la punta del iceberg, ¿no? Lo que vemos en los grandes titulares que tú decías, la punta del iceberg, que normalmente hay, ¿no? Esas gráficas que se hacen, debajo hay un gran trabajo machista de humillación, de violencia psicológica, violencia económica. O sea, hay ahí tanto, tanto, tanto que destapar eso. Cuando llega una situación así, cuando llega una mujer que realmente ya sabéis que necesita ayuda, ¿cuál es el proceso un poco que hacéis? ¿Y qué es lo primero que necesita esa mujer para acompañarla y que llegue a ser una superviviente, como tú dices? Nosotros el servicio gratuito y totalmente confidencial y hay asesoramiento psicológico que lo llevo yo y jurídico que lo lleva mi compañera. Entonces, acompañamos a la mujer en todo momento, pero desde empoderarla en que tome decisiones de ella. No estamos insistiendo a que denuncie, sino que, bueno, cada mujer decida qué quiera hacer y nosotros estamos ahí para ayudarla. Así que tenemos que tener en cuenta que hay mujeres que tienen una situación muy vulnerable a nivel económico. En la zona geográfica que estoy hay muchas mujeres que tienen un nivel económico alto, estudios, trabajo y red de apoyo, pero hay mujeres que son de colectivos migrados y no tienen red de apoyo, no tienen trabajo, no tienen situación económica precaria. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que denuncie? Si el sistema tampoco pone nada luego para salir adelante. Es complicado a nivel profesional. Y yo creo que la violencia física a nivel terapéutico, no quiero que suene banal, pero es la más fácil de tratar porque es palpable. Tú ves un moratón y el moratón cambia de color y al final se va. Es palpable a hacer a nivel terapéutico ese proceso curativo. Pero la violencia psicológica es una huella emocional muy fuerte que daña mucho la autoestima, pero no se ve. Y entonces constantemente están pensando, ¿y si es culpa mía? ¿Y si realmente me lo estoy inventando? ¿Por qué me dicen? No, esa manipulación la expone en duda muchas veces y cuesta mucho a nivel terapéutico trabajarlo. Y entonces con chicos jóvenes también. Es importante que digas esto. ¿Tú me escuchas bien, Eli? Porque dicen por ahí que me escuchan flojo. Yo te escucho bien. ¿Y tú a mí? Yo sí, a ti perfecta, pero como por ahí dicen que me escuchan flojo a mí, voy a gritar más. Que por cerrar este tema y centrarlo en adolescentes, que es lo que queremos que sea el objeto de la charla. Bueno, me parece bien dejar esta reivindicación sobre la mesa. Al final los servicios gratuitos, si no tienen recursos, si no hay más apoyo institucional, si luego no hay planes de acompañamiento a estas mujeres que salen de la violencia machista sin poder tener un trabajo. Bueno, aquí siempre yo derivo a Fundación Ana Bella, que tiene presencia en 72 países que están haciendo un trabajo maravilloso a través del acompañamiento, de buscarles trabajo. Pero ella misma también reivindica muchas veces que al final esas mujeres que salen de ahí tengan estudios o no, parece que están totalmente estigmatizadas y solo tienen como esperanza un trabajo doméstico, ¿no? Es decir, entonces todo eso es muy importante. Ahí se pueden implicar las instituciones, se pueden implicar las empresas en apoyar a estas mujeres que salen de la violencia de género a tener una vida mejor y a ser una realmente superviviente, como tú comentabas, ¿no? Es muy importante y lo dejamos ahí para centrarnos ahora en esto, ¿no? Decíamos que es difícil que las mujeres de nuestra edad, mujeres más mayores detecten la violencia, pero ¿cómo lo ves tú en esas dinámicas que hace con los adolescentes, con las niñas jóvenes? Eli, ¿qué nos contarías de esa parte? Yo veo que pasa bastante lo mismo, que identificar la violencia a los titulares grandes, pero lo que es la violencia simbólica, a muchos casos de violencia sexual, a violencia psicológica, no la identifican como tan, ni como propia de haberla vivido, ni como propia de haberla ejercido. Entonces, por eso, cuando más busquemos situaciones concretas, con dinámicas desparticipativas, lúdicas, porque ya sabéis que si vamos a tocar una adolescente desde la chapa, desconecta. Y si además los chicos se sienten de que ahora va a venir esa y me van a decir de que los hombres somos el demonio, desconectan muchísimo, no conectan con lo que les estamos diciendo. Entonces, siempre desde un modo lúdico, divertido, que participen, que se puedan expresar. Yo sí veo un cambio, pero claro, es muy difícil cuando todo lo que reciben a nivel de inputs educativos, de redes, series, películas, etcétera, lo que reciben son modelos a nivel de relación afectiva, sexual, súper dañinos. Incluso yo ahora veo que últimamente me anda preocupando, que investigo mucho, veo muchos reels y tiktoks que crean chicos y chicas adolescentes potenciando como si fuera guay, estuviera de moda, a ese rollo de relaciones tóxicas, mi novia celosa, mi novio me coge del pelo y no me deja salir con las amigas. Y yo veo ese reels y digo no, no, por favor, no. Es como que ahora es guay hacer alarde de ello, pero claro, es lo que nos ven de las series. Esos modelos de relación tan controladora y tan posesiva. Entonces, en eso tenemos mucho trabajo. Si de nuevo ponemos un centro mediático allí, lo que reproducen y lo que ven como idealizado es lo que están viendo en sus ídolos. Totalmente, totalmente. Es súper preocupante la situación que se multiplica con lo que tú decías, la tecnología, las redes sociales y todo lo que ven, porque al final ahí se construye su sociedad también. Quiero decir, al final tenemos que ser conscientes de que nuestros niños y nuestras niñas no se van a socializar solo en la escuela y en casa, sino que tienen un mundo a su alcance que es donde realmente aprenden, construyen estereotipos y ven una realidad, un reflejo de lo que quieren ser, ¿no? Y decías tú antes, claro, no es ya solo que no detecten las violencias machistas, sino que ni siquiera saben lo que es realmente actitudes machistas, ¿no, Eli? Claro, por ejemplo, muy atado a los adolescentes y al contenido de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el modo que tienen de ligar, que es súper invasivo, el modo que tienen de interactuar entre ellos y ellas, ¿no? Es muy indicativo. Yo incluso me he encontrado en situaciones, ahora no tanto, ¿eh? Me debo haber hecho mayor, pero que chicos muy jóvenes me escribían por privado de un modo súper insistente o me mandaban incluso fotos, que era como súper sacado de contexto y yo decía, ostras, yo tengo paciencia si son jóvenes e intento educar. Y entonces les intentaba decir, te das cuenta que si no conoces a alguien, insistir de ese modo, si no te estoy contestando, ¿no? Se sienten súper ofendidos, ¿no? No ven como tal. No hay capacidad apenas de reflexión, ¿no? Entonces educar de cómo nos estamos relacionando desde el momento cero, a nivel social, a nivel afectivo, a nivel sexual, a nivel de ligar, ¿no? Están acostumbrados a que todo es rápido, inmediato y si no, ya me frustro, ¿no? Y la empatía de esas relaciones yo creo que no la tienen de base. Entonces no la estamos educando bien. A mí eso me preocupa mucho. Mi hija mayor tiene 10 años, va a cumplir 11 y estoy intentando educarla en ese sentido porque le cuesta mucho controlar eso, la inmediatez, ¿no? Es decir, de repente ya te pide algo y tiene que ser ya, ¿sabes? Y a veces pues cuando de repente en el grupo de WhatsApp que tienen de las amigas, pues él se lo ha olvidado a alguien. Los deberes de tal, no sé qué. Es como que si no le contesta al minuto, parece que está pasando de ella, ¿sabes? Entonces, claro, eso llevado a una relación afectiva, sexual, como tú dices, es tan peligroso y tan peligroso, pero que al final es todo lo que está construyendo este contexto digital de ya, ya. Si no me contestas ya, es que hago mi película y lo que tú estás diciendo, es que está pasando en cualquier relación. Y el poder decirle a la otra persona también poner un límite, que no sabemos poner límites, no nos enseñan a poner límites y eso tiene luego una consecuencia, ¿no? De decirle a la otra persona, mira, no me apetece hablar contigo o seguir hablando, no siento lo mismo. Es decir, ¿qué hacemos? A la gente joven, pues bloquea, hace ghosting o lo que sea y ya está. Entonces, si no educamos en esa base, es normal que luego haya situaciones donde hay violencia cuando esa relación ya no es solo un ligoteo, sino que crece y es pues una relación de pareja, una relación sexual. Entonces, estas pequeñas cosas son las que sustentan la base educativa, ¿no? Esos intercambios al final a nivel sexual o a nivel afectivo. Yo creo que la base, siempre lo digo, es educar las habilidades sociales, pero desde el minuto cero, ¿no? A esa asertividad, a esa empatía, a ese poner límites, a ese respeto por mí, por la otra persona. Explícale, Elia, a las mamás que no estén familiarizadas con el término que es ghosting, para no dejarnos la palabra ahí. Ah, sí. Ghosting es cuando, por ejemplo, estoy hablando con una persona, ¿no? De, bueno, estamos empezando a conocernos, a hablar, lo que sea, a ligar, y de repente decido que ya no me atrae o no quiero hablar con esa persona y en lugar de decírselo de un modo empático, lo que hago es desaparezco del mapa. Dejo de responder o bloqueo o desaparezco. Claro, la otra persona se queda como pensando permanentemente que he hecho mal, a qué problema tengo yo, en qué momento he fallado, ¿no? Y genera una ansiedad muy grande a la otra persona. Entonces, es una práctica que muestra eso, que no tenemos realmente una capacidad de empatía ni de poner unos límites de un modo comunicativo, ¿no? La base comunicativa la tenemos muy mal. Yo creo que las redes tienen muchas cosas buenas, ¿eh? Pero una de las malas que tiene es eso, esa necesidad de estar constantemente teniendo la respuesta que quiero ahora y si no, me escapo de un modo rápido. Eso pasa factura. Qué fuerte. Al final, estás diciendo algo clave que me parece que es muy importante y que luego al final también hablaremos. Que al final es que la educación es en todo. O sea, no es solo en esta parte de las relaciones sin violencia, sino en el machismo y en la igualdad. Es que realmente es en cada paso que tenemos y cada relación que tenemos con nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cómo ves a los padres y a las madres, Eli? Porque ya nosotras siempre decimos que los educadores, vosotras, la gente que hace formación, la gente que está ayudando de alguna manera a educar en estos temas que sean importantes a nuestro hijo y a nuestras hijas, son clave, ¿no? Pero es clave también hacer equipo, ¿no? Es decir, si tú das un mensaje, pero luego ese niño o esa niña llega a casa y es todo lo contrario, es que se desmonta. Y en esto te doy ejemplos de cuando de repente pues mis hijas tienen una educación en igualdad aquí, pero de repente llegan al colegio y vienen con otros mensajes y se hacen un lío, ¿no? Entonces, ¿cómo ves a los padres y a las madres? ¿Estamos preparadas en esta educación de relaciones sin violencia? ¿No? ¿Cuáles son los obstáculos? De base, las familias no están preparadas. Es decir, de base, me refiero a si no han hecho una formación extra, porque al final la educación anfitriosexual que tenemos es la que nos han dado, que era nula. Entonces, vamos avanzando como podemos. La mayoría de familias, que yo creo que se debería educar toda la base emocional en casa, es insuficiente ya sea porque no tengo conocimientos, no tengo herramientas o no puedo, ¿no? No de mala voluntad, sino de falta de herramientas. Aún todo lo que rodea a la sexualidad es un tema que genera mucho tabú, mucho miedo, entonces es un tema que también se aplaza. Y yo creo que de base, la mayoría de familias, el obstáculo que tienen es eso, que no tienen conocimiento real de lo que está pasando y cómo afrontarlo, ¿no? Y que hay ese miedo de base. Yo creo que lo ideal sería en las familias cubrir la parte más emocional y en los centros educativos la parte a lo mejor más social, ¿no? Porque allí están en grupo. Pero claro, deberíamos ir alineados en los mensajes que damos. Yo creo que lo ideal sería dar formación al profesorado y dar formación a las familias, ¿no? Y en algunos casos está dando, ¿eh? A lo mejor insuficiente a nivel de volumen de horas por todo lo que se tiene que dar, pero poco a poco sí que se avanza. Pero no es suficiente. Yo creo que a todas las edades, porque a veces se dan a cuarto de eso. Es muy tarde. O a tercero de eso. Es tardísimo. Es tardísimo. Entonces, yo creo que desde la infancia deberíamos formarnos, pues, en todo. Igual que, yo qué sé, yo pues soy psicóloga y de eso a lo mejor entiendo, pero me formé en una alimentación infantil porque no tenía ni idea. Entonces, es bueno buscar herramientas, hay libros, hay un montón de contenido, pero hay que saberlo buscar. Qué importante que bien lo explicas, Eli. Está siendo un placer. Es la parte que tú dices, lo que comentaba yo antes, ¿no? Porque estábamos ahí en un chat hablando algunas malas madres de este tema y decíamos, decía alguna, es clave la educación. Y decía otra, claro, es clave la educación, pero qué educación estamos dando nosotros, nosotras, que realmente no hemos sido educadas en lo que tú dices, la inteligencia emocional, en las relaciones afectivas, en educar en sexualidad. Y en tu libro, que es el título tan maravilloso, ¿no? Convivir con un adolescente es fácil. Si sabes cómo, es que hay una palabra clave que has dicho, es formación, tenemos que formarnos. Es que parece que eres padre o madre y aparte tiramos mucho del comentario ese de, bueno, pues a nosotros bastante bien hemos llegado, ¿no? Es como, no, perdona, nos estamos formando en lo que tú dices, en lactancia materna porque no sé cómo enfrentarme, en alimentación complementaria, ¿no? Hay como una parte en la crianza de los primeros años que estamos como, ¿no? Como más, porque es como más objetiva, pero luego en la parte subjetiva de las emociones nos cuesta muchísimo, ¿no? Y entonces, claro, eso hace que de repente tengamos un freno a la adolescencia porque nos falta todo lo que estás contando, formación e información, ¿no? Y creo que además en ese tema, eso que decías tú, que implica revisarme a mí y revisar a veces implica ponerme entre dicho actitudes o cosas que hago. Todo lo que hago educa y todo lo que no hago o no digo también educa. Entonces, a veces revisarme es también ponerme a mí en el punto de mira como mujer o como madre, de qué modelo estoy ofreciendo. A los cuidados del hogar los hago todo yo, en el caso de tener pareja, cómo nos relacionamos con la pareja, cómo nos repartimos a nivel de laboral. Claro, eso a veces remueve a nivel individual cómo te sientes o cómo es tu estructura familiar que a lo mejor creías válida y a lo mejor no es que no sea válida, pero no es el mejor modelo posible, por lo que sea, ¿no? Por la situación. Entonces, bueno, creo que está bien sentar unas bases y siempre se puede cambiar y mejorar. También si yo tengo un modelo donde, ¿no? Como mujer, el modelo de mujer que doy no es empoderado, a mi pareja, por ejemplo, tiene unas libertades que yo no, el tema de los espacios, el tiempo libre, eso también estoy dando un modelo a mi hija y a mi hijo, ¿no? En el caso de tener los dos. Entonces, esas pequeñas cosas a veces nos cuestan porque nos ponen entredicho a nuestra propia identidad, a nuestra propia pareja y nos pasa a todas. Nadie nace feminista. Totalmente. Y por desgracia, y por desgracia, y yo lo cuento en el libro y siempre lo digo y confieso, a muchas de nuestras generaciones llegó demasiado tarde y a muchas de nuestras generaciones llegó a partir de un topetazo con la maternidad que nos dimos cuenta y dijimos, ah, perdona, pero no soy igual. Me habían vendido que éramos iguales. No, es que no es que no seas igual, es que además tu vida te tiene que revisar por completo. Entonces, mira, decía por aquí Tania humildad para revisarnos y cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Si de verdad queremos dar un buen ejemplo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Sí, sí. Además, añado, si tenemos en casa un modelo educativo muy autoritario, ¿no? Porque lo digo yo, que se llevaba mucho antes, a lo mejor habría no tanto, al final a este chico o chica adolescente lo que le estamos diciendo es que tampoco le damos opción a debatir, opción a pensar, a construir su pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo voy a luego esperar cuando sea un poco más adulto o más adulta que tenga capacidad para debatir, para poner límites, para defender sus opiniones a nivel de pareja, por ejemplo, a nivel sexual sin casa, que es donde debería haber aprendido y no le ha dado oportunidad? Entonces, esos modelos los debemos revisar porque tienen una consecuencia clara. A mí una vez, no sé quién, porque soy muy mala para recordar exactamente cuándo, pero tú como psicóloga sabes más de esto, pero una de las colaboradoras expertas del club me dijo un día, si no conseguimos poner límites a nuestros hijos y a nuestras hijas desde el amor, la compañía y la inteligencia emocional, que para mí es como básica, ellos no van a poder poner límites el día de mañana. Eso me pareció clave, Eli, porque muchas veces cuando nos creemos que tenemos que educar sin límites, que es como la vuelta totalmente extrema a una educación en emociones en la que creo, es que le estamos quitando esa posibilidad el día de mañana de poner límites. Y además en casa, el día a día, hay tantas situaciones cotidianas que son una oportunidad brutal para educar en esos conceptos. Lo que pasa es que pensamos en nuestra estructura mental de que voy a tener que sentarme a hacer una charla súper técnica sobre igualdad, sobre machismo y sobre sexualidad. Y para nada. Hay un montón de situaciones, que luego, si quieres, pues podemos poner algunos ejemplos, que son del día a día, que seguro que todas las madres se van a encontrar en algún momento con sus pequeños a diferentes edades y que son clave de cómo resuelves tú, qué mensaje le pones, qué lenguaje, a cómo luego lo tres pasará cuando sea un poco más adulto. Entonces, yo creo que es ese, cambiar el concepto de no, no, no hay que ser un súper experto y leerse 50.000 libros, pero sí que hay que tomar conciencia de que todo lo que decimos y todo lo que hacemos educa y forma a esas personitas de lo que serán, ¿no? La parte que nos consigue a nosotros es que es en la familia, luego los centros educativos, pues lo mismo. Y si vamos alineados ya tenemos mucha batalla ganada. Total. Vamos a hacer dos preguntas antes de pasar a esa parte importante que son los consejos y la práctica que decías ahora. Por un lado, yo tengo tres niñas, pero tengo un sobrino y me doy cuenta de como muchas veces, no a lo mejor desde casa, sino desde el resto de la sociedad, pues yo creo que es que hay que decirlo, Eli. Es que, o sea, podemos vivir en el mundo de Yupi, pero no se educa igual, no se está educando igual a un niño y a una niña. A la niña la estamos empoderando para que juegue al fútbol, para que conquiste espacios de los niños y de los chicos y de los hombres cuando sea adulta, pero a los niños no le estamos empoderando para cuidar, para tener una actitud más feminista. Es una realidad que la vemos en el día a día, muchísimos debates y, bueno, solo hay que salir a la calle y socializar, ¿no? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo lo ves tú y qué riesgos hay a esto? Es lo que dices tú, no estamos educando de un modo neutro e igualitario desde que nacen. Estamos educando de un modo totalmente diferenciado a nivel de género. Entonces es normal que cuando lleguen a la adolescencia, que es cuando se pueden encontrar con más riesgos a nivel físico y a nivel emocional, porque se exponen a esas relaciones, el mensaje que damos se ha diferenciado. Y duele mucho, y no debería ser así, pero aún es así. Aún tienes que darle el mensaje a un chico de, si tienes novia, pues respeta, no insistas, ¿no? No fuerces. Y a una chica de, no vuelvas sola a casa, cuidado con quien hablas, si te pasa algo, me lo cuentas. Es decir, es muy justo, pero la realidad de hoy aún es esa, y solo hay que ver las cifras. Entonces, eso no viene de nueve o durante la adolescencia, sino que esa base diferenciada la hemos sujetado desde la infancia, con los juguetes diferenciados, con la ropa diferenciada, el modo de hablarles, a los extraescolares, el modo de, a los dibujos, la influencia que tienen, etc, etc. Todo eso va dando dos mensajes diferentes. A los chicos de conquista el espacio, resuelve las cosas con violencia, domina, eres un machote y eres poderoso. Y claro, ¿cómo queremos luego que como adolescente no ligue de ese modo y conquiste de ese modo? Y a las chicas desde niñas, de ser fina y delicada y tienes que complacer y ponerle una sonrisa. Entonces, ¿cómo nos sorprende que luego, cuando el novio insista, les cueste decir que no y acaban cediendo? Eso es la consecuencia de toda la educación. Entonces, desgraciadamente, si no rompemos toda la base de esa influencia, ¿no? De esa socialización a nivel de género que aún está diferenciada, yo en casa intento educar de un modo súper neutro y no lo he conseguido. Es imposible porque todos los inputs que reciben en el colegio, en la televisión y en todas partes son totalmente diferenciados. Entonces, cuando se van a enfrentar al mundo real, donde hay unos riesgos realmente que atentan a su salud emocional o física, el mensaje es diferente. Entonces, yo a las madres lo que les digo, a los chicos, sí, ¿no? De respeta, no invadas, no insistas, pero las chicas a lo mejor en lugar de decir no vuelvas sola, dar un mensaje un poco más de sororidad, de hacer piña, ir juntas, que al menos no es ese educar en negativo y en el miedo, que es tan horrible, ¿no? De hacer piña entre vosotras, no os quedéis solas, etc, etc, que las empodere al menos en positivo de, bueno, pues estamos juntas en eso, ¿no? Y nos sentimos fuertes juntas. Sí, pero qué verdad y se me pone lo medio de punta, ¿eh? Porque somos madre y al final vamos a llegar a esa edad en la que vamos a sentir el miedo y es normal porque es la realidad que estamos viviendo y estamos todavía tan lejos. Es que yo lo que veo que al final, pues esos mensajes que nos hemos encontrado nosotras cuando éramos jóvenes siguen estando, él y al final sigue estando la parte de, si pasa de ti es que le gustas, ¿sabes? Yo qué sé, ayer, tontería que te cuento, tontería que no son tonterías, ¿vale? Porque yo soy muy de, no son tonterías, pero mi hija Mediana Carla pues llegó diciendo, mamá, es que en el cole me han dicho Ángel, dice Ángel, mi amigo, que sabes que es mi mejor amigo, pues el otro amigo ha dicho que somos novios. No, somos amigos, yo qué sé, ¿sabes? Son como detalles que ella va encontrándose y diciendo, pero qué pasa, no puedo ser amiga, luego si pasa de mí es que le gusto, si me, no, estas cosas de, es que seguimos ahí, o sea, lo seguimos viendo. En los colegios pasan muchas situaciones que son brutales para educar y que lo que hacemos es no educar, ¿no? Por ejemplo, cuando una niña lleva falda y los niños le levantan la falda, que eso ha pasado toda la vida, a mí me pasaba y pasa una hora. Eso lo hacen desde la inocencia, porque están en la edad de primaria, ¿no? Pero eso se tiene que educar allí, tanto en casa como en clase, ¿no? De qué está pasando. Si decimos, son tonterías, son cosas de niños, lo que damos a entender a ese niño es, puedes acceder al cuerpo de las niñas y no pasa nada, y a la niña, los niños pueden acceder a tu cuerpo y encima ponen una sonrisa, no seas exagerada. Es lo que te decía, hay tantas situaciones que las vemos como pequeñitas, pero que luego son las que nos llevan donde estamos y por eso estamos hoy, celebrando el día de hoy, que yo creo que si cambiáramos el chip y dijéramos, no, no, esto es importante, esto es importante, y fuéramos poniendo allí a la guinda feminista educativa, tendríamos otro escenario, seguro. ¿Cómo podemos, lo que decías tú antes, nos cuesta como madres, vamos a hablar en femenino y de madres, porque somos la mayoría, nos cuesta mucho a las madres acercarnos a nuestros hijos o a nuestras hijas a hablar de temas como la sexualidad, ¿no? Para empezar con esos consejos prácticos que nos vas a dar, ¿cómo acercar esa conversación? ¿Cómo comunicarnos de manera que fluya con nuestros adolescentes, Eli? Al final, la comunicación con adolescentes sea de este tema o de otro, sí que es verdad que si es un tema que no hemos abordado hasta ahora, es muy difícil empezar a hablar durante la adolescencia, es decir, si yo como madre o padre o lo que sea, es un tema que he instaurado, un tabú, un secreto, no se habla, es difícil que coja mi hijo o mi hija con 15 años y me empiece a explicar muchas cosas, ¿no? La comunicación se debería haber trabajado desde hace tiempo, pero nunca es tarde. Yo siempre digo, como modo muy fácil, hoy en día que hay un montón de series, de libros, de cómics, qué mejor que poner una serie y verla juntas y luego comentarlo. Con adolescentes nunca se puede ir de frente, preguntar de frente porque se cierra la hermbanda, ¿no? Hay que ser un poco ninja e ir por detrás y dando un tumbo. Entonces yo digo, pues podéis sentaros a ver esa serie que está bien y que hay contenido y luego pues preguntar, ¿no? ¿Qué crees de ese personaje que le ha pasado? ¿Conoces alguien de tu instituto que también? ¿Hay alguien de tu grupo que tiene novia? ¿No? Preguntar un poquito y poco a poco. Como vamos reaccionando nosotros a esos temas, al final damos información de este tema en casa no se trata porque es tabú o ese tema es un tema natural. Claro, si yo ya lo he hecho durante la infancia, en situaciones normales, pues si me cambio sin ninguna vergüenza, yo qué sé, me estoy cambiando a la copa menstrual o la compresa y entran y no pasa nada y me preguntan y les cuento. Es decir, todo eso da información de en casa es un tema que no se habla o en casa es un tema que sí que se habla. Si no se habla, la información cuando tenga curiosidad la busquen en Google, ¿no? Entonces es muy difícil que no hayamos hablado del tema y de repente queramos tener una comunicación súper fluida, pero no es imposible. Yo siempre digo eso, atacar de, no de frente, sino un poco de rodeo y si vemos que es imposible a veces, pues bueno, pues te regalo un libro, te regalo un cómic, contenido y al final te doy el mensaje de, bueno, si no quieres hablarlo conmigo, hay otros contenidos educativos y ese tema, si me necesitas, estoy allí. Y sobre todo, poner metáforas divertidas, poner ejemplos divertidos, creo que es lo que hace que conecten más con nosotros. Nunca es tarde, ¿no, Eli? Nunca es tarde, nunca. Que cuéntanos un poquito de esos consejos que decías según la edad, que me parecía muy interesante. Sí, yo creo que la infancia, es decir, infancia me refiero a las primeras edades, allí tenemos un trabajo muy, muy fácil de hacer, pero que es vital, tanto a nivel de enseñar a poner límites y a decir que no, como también todo lo que genera prevención de abuso sexual infantil, que ese es un tema que nos remueve, nos da mucho mal rollo, pero es un tema que hay que hablar. Y es tan fácil como que si yo soy a su madre o padre o la adulta cuidadora principal, el modo como accedo al cuerpo de ese bebé dicta mucho del modo que luego se va a relacionar con su propio cuerpo, ¿no? Me explico, si yo estoy cambiando el pañal a un bebé y lo hago sin decir nada, no es lo mismo que si yo anticipo, ahora te voy a cambiar el pañal, te voy a hablar, te voy a tocar, ¿no? Aquí ya no hay una información de que lo hago desde el respeto. Sé que a veces vamos súper cansadas, no tenemos tiempo, pero es tan vital el lenguaje que pongo a las acciones íntimas que suponen antes y después. Cuando son a lo mejor, yo qué sé, tres, cuatro años, ¿no? O dos, tres años, que empiezan a ir al baño solitos. Obviamente a lo mejor van al baño y les limpiamos porque aún no saben, pero si lo hago preguntando, ¿te limpio? ¿Te parece bien? ¿No? Salen de la bañera y, por ejemplo, intentamos que se pongan crema solitos o les ponemos crema en la espalda diciendo, mira, en la espalda que no llegas te la pongo yo, pero en tus genitales te la pones tú solo, tú sola, porque son tuyos y nadie los tiene que tocar. Esos mensajes crean un abismo en prevención, porque lo que entiende ese pequeñito es, si mi madre me toca sin permiso, si algún día alguien me toca sin permiso, como mínimo voy a saber que está mal. Y como mínimo voy a pensar, algo no anda bien. Entonces se trata de eso, anticipar y pedir permiso. Qué maravilla esto, Eli, porque siempre hemos tenido el típico mensaje de solo mamá o papá. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que es un error. Claro, exacto, es que me encanta. A mí no hay cosa que más me guste que aprender siempre de mis invitadas y darme cuenta de esa revisión, ¿no? De cómo incluso es verdad, es que también yo puedo hacerte daño en un momento dado y tú me tienes que decir. No por ser tu madre tengo ese derecho, ¿no? Y aparte porque sabemos que el 80% de los abusos sexuales ocurren dentro del hogar. Es que sí, precisamente por eso es como dar el mensaje de vez en cuando, no hace falta decirlo siempre, pero mira, te pongo crema y en el pene, en la burba, te la pones tú solo, tú sola, porque son tus genitales y nadie te los tiene que tocar. Incluso entre hermanos, si a veces hay hermanos en casa que se tocan, es poner un límite de, no, cada uno se toca lo suyo, ¿no? Nadie tiene que tocar al otro sin permiso. Incluso cuando a veces te quieren tocar a ti, que pasa en una época que te quieren tocar los pechos o mirar y poder poner un límite de, mira, no tengo ganas que me toques, si quieres puedes mirar, pero mi cuerpo es mío. Es decir, poner límites ahí da mucha información, ¿no? O cuando entre hermanos se hacen cosquillas. A veces lo típico de cosquillas y se ríen y uno dice para y el otro no para, allí poner la guinda de, hey, si dice que para, es parar enseguida, no se puede insistir, ¿no? Y luego a lo mejor pararás las cosquillas y te dirá más, ¿no? Porque a veces pasa y le vuelves a hacer cosquillas, pero te vuelve a decir para, y pares enseguida, ¿no? Y les dices el mensaje parar, es parar, enseguida. Pero es lo que tú dices, es aprovechar esos momentos, ¿no? Claro. Y como adultas, a veces lo hacemos sin mala intención, pero lo típico que se hace mucho a los peques de obligar a dar besos a los familiares, no lo hagáis. Claro, en esta revisión feminista que tenemos que hacer todas de nosotras, a mí es algo que nunca me ha gustado, pero que sigue con mi hija mayor, pues por falta de empoderamiento y de que la sociedad no te acompaña y de que cómo no le va a dar un beso al abuelo. O sea, yo eso sí que ha llegado un momento en el que lo he hecho, he practicado y aparte el entorno, educas también no solo a tus hijos, sino también al entorno, ¿eh? Y lo acaban entendiendo. Eso es fundamental. Sí, porque al final no tienen que complacer con muestras tan íntimas de cariño como un abrazo o un beso. Puedes obligar, entre comillas, que es una palabra muy fea, pero puedes insistir en que sean educados y que digan gracias, por favor, pero obligar a dar besos o abrazos da una información muy errónea de lo que es mi propio cuerpo y mi propia intimidad, al final, ¿no? Que la expongo si me apetece. Entonces, va muy atado a todo lo que viene después, cómo educamos en estas pequeñas situaciones. Ya te digo, no es posible. Y cuando llegamos a una edad un poco más mayor, ya 10, 11, 12, Eli. Sí, cuando están en primaria pasan por una etapa que a lo mejor no tienen tanta curiosidad a nivel sexual, pero sí que se encuentran con muchas situaciones donde tienen mucha capacidad de reflexión. Por ejemplo, yo tengo uno de cada y el mayor es chico y la pequeña es chica. Y me decía, ya juegan muy diferenciados, niños y niñas, muchísimo. Y me decía, las niñas son aburridas. Y yo decía, ¿por qué son aburridas, no? ¿Qué percepción tienen? Y decía, no juegan. Y yo, ¿cómo que no juegan? Me dice, no, en el patio estarán en un rincón y hablan y bailan. Y claro, nosotros jugamos a fútbol y eso y lo otro, ¿no? Y claro, yo le decía, vale, pero ¿no has pensado que a lo mejor vosotros ocupáis mucho espacio en el patio con esos juegos tan amplios y a ellas les queda un riconcito y a lo mejor allí no pueden hacer mucho? ¿No? Esa capacidad de reflexión, tanto en casa como en el colegio, al final creo que les mueve un poco la capacidad de ir más allá, ¿no? O cuando vamos a una tienda y vemos, por ejemplo, no ponen cartel niño o niña en los juguetes o en la ropa, pero no tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. O sea, ahí tenemos una lucha, Eli, porque es que es increíble. O sea, yo lo hablaba ayer con la columna de violencia estética, con mi mayor, que además le gustan los colores neutros, le gusta la ropa como muy cómoda. Es que no hay ropa para las niñas que no quieren ciertos estándares. No, no. Entonces, allí se puede hacer un mensaje, ¿no? De por qué crees que todo es rosa, por qué crees que todo es azul, por qué crees que aquí hay dinosaurios y aquí princesas. Hay un montón de libros, un montón de cómics. Hacer un poco de revisión también qué tipo de dibujos les dejamos ver y qué no. Yo tengo en casa muchos súper vetados. Muchísimos súper, súper vetados. Y algunos que si los ven, nos ven conmigo para poder poner la guinda reflexiva. ¿Qué edad tienen los tuyos, Eli? El niño tiene nueve, la niña cinco. Cuéntanos algunos de esos vetados, porque me están diciendo por aquí las mamás que nos digas series. Claro, yo los que veo los hacen aquí en Cataluña. No sé si van a ser los mismos, pero que valgan la pena hay muy pocos. Hay muy pocos. Entonces, hay algunos que realmente lo que dan no se exista. Es lo siguiente. Hay algunos que sí, que me parecen un poco... Pero también os digo que yo he intentado hacer una educación súper neutra y me ha salido una niña que lo quiere todo rosa. Y he trabajado de igualdad y me lo he tenido que gestionar también. Lo quiere todo rosa, todo brindle, cosas... Luego te diré, porque eres la pequeña la niña, ¿no? Sí. Luego a veces cambia, porque las mías... La mayor también era muy principesta y ahora ya todo lo contrario. Y la mediana nunca lo fue, pero sí que es verdad que van cambiando porque también la socialización que tú dices, ¿sabes? Influye muchísimo. No sé si te viene a la cabeza algún cuento. Por aquí están contando una mala madre, uno muy bueno. Y aparte aquí tenéis a base de cuentos. Sabéis que Beatriz siempre nos aconseja cuentos en igualdad. Mi cuerpo es mío. Es un cuento maravilloso. Hay otro que se llama Guapa, de una bruja, que es muy interesante también. Bueno, la princesa... Ayer leía Carla, el de la princesa guerrera, que es un dragón y también es muy guay para que rompa los estereotipos. O sea, cuentos hay maravillosos, de verdad. Eli, ¿cómo afecta en todo esto en lo que estamos contando, en lo que estás hablando, en las dinámicas que tú haces con los adolescentes? ¿Qué papel juega tan importante en las formaciones que tú das la tecnología y la relación que tenemos que tener con ella o que tienen que tener ellos con ella? Es que al final las nuevas tecnologías son un paradigma de influencia súper grande. importante porque el poder que tienen los mensajes que lanzan sus influencers de referencia son muy, 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 mucho más importantes que al final mucho contenido que tú puedas dar en casa. Ya sabéis que durante la adolescencia especialmente van a creer mucho más al mensaje que tiene su grupo de iguales o sus ídolos que no sus padres o madres. Eso es así. Entonces, claro, a poner un filtro mediático represivo no funciona. Se lo iba a decir, lo de cómo mantenemos esa línea entre prohibir, reflexionar, las letras de las canciones, hay tanto mensaje. Yo creo que prohibir nunca es la solución porque es antieducativo crear al revés, crear rechazo a todo lo que venga a continuación, pero yo creo que es buscar modos de jugar un poco desde el humor y hacer un poco de contraataque a ese contenido. Yo he visto algunos centros educativos que han hecho algunos proyectos que han creado canciones también del mismo rollo reggaetón y así, otra, pero ¿cómo se llame? Con letras al revés, ¿no? Con letras feministas. He visto algunos centros educativos que han creado proyectos a través de hacer TikToks, luego los han juntado como si fueran cortos, con bailes y frases y mensajes feministas. Es decir, es ponernos a su nivel y a su lenguaje y a lo mejor buscar la otra guía del pastel. Que escuchen esas letras y esa música no es el problema. El problema es que luego todo lo que rodea esas conductas, ¿no? No solo la canción, sino que lo quieran imitar. A que vean una película o una serie no es problema. El problema es que todo eso al final está creando su imaginario colectivo de lo que son las relaciones de pareja, sobre todo a nivel heterosexual. Y claro, desconstruir eso es súper difícil. Y lo mejor que pueden hacer es ver modelos referentes que sí que sean positivos, ya sean en casa, en sus entornos o viendo otro tipo de contenidos. Hay pocas series que sean realmente educativas. Yo muchas las utilizo en talleres, pero utilizo algunos sketches para criticarlas. Es decir, ponemos y decimos, vale, ¿qué está mal aquí, no? ¿Qué ha pasado? Y hacemos como contrarrespuesta. ¿Cómo podría haber respondido esta chica? ¿Qué es machista en este chico por lo que ha dicho, no? Los celos, cómo se comportan después de tal? Es decir, es buscar a no vetar, porque va a ser imposible vetar todo el contenido que hay. Pero sí que como mínimo a buscar una capacidad de reflexión. Y lo mejor es que al final yo me senté con ellos a ver el contenido que ven. Ya no solo para saber lo que hay, ¿no? Sino para poner esa pequeña frase final de, ostras, me ha sorprendido que esta protagonista le haya pasado eso y sus amigas, o ostras, conoces a alguien que haya vivido. Esos pequeños momentos, ¿no? Incluso yo que como madre pueda decir, ostras, pues yo cuando era joven me había encontrado en situaciones así, no tenía información, o yo que sé, con mi primer novio me había pasado eso, o antes era mucho más celosa y ahora creo que no. Es decir, ponerme a mí también, que yo también he tenido dudas, ¿no? Y como hombre y como mujer y como modelo que sea en casa. Porque esa reflexión de esa conversación de la que hablas y de generar un ambiente de comunicación sano y que fluya, pues nace el pensamiento crítico, que es fundamental para enfrentarse luego a socializar con el mundo y a construir, como decía por aquí Avi, dice la mente construye en la conversación con el mundo, ¿no? Se construye con la conversación con el mundo, es que es muy importante eso, ¿no? Y me acuerdo, quiero que termines diciendo como, que cierres tú diciendo como las claves para educar en las relaciones sin violencia, ¿vale? Las claves que les daría a las malas madres, pero una pregunta última que te quería hacer, porque en la presentación del libro que hice en Barcelona, empezamos a debatir un poco de la educación en igualdad, ¿no? Y había una madre que tenía una mala madre de dos chicos y hablaba de cómo su chico, su hijo, le llegó un día como diciendo, mamá, es que estoy perdida porque no sé realmente, estoy perdido porque no sé realmente cómo acercarme a las chicas, ¿no? Porque todo lo que digo parece que está mal, porque de repente las veo como muy empoderadas y todo lo que hacemos está mal. Te estás encontrando ese modelo un poco de niños o de chicos o de adolescentes un poco perdidos que no saben cómo comunicarse con las chicas, ¿o no? Sí, de hecho yo últimamente en el equipo hacíamos como un poco de cómo podemos llegar a ese público y queríamos montar, aquí lo dejo como idea para colegios o lo que sea, como en plan lúdico y en plan divertido a grupos o técnicas de ligar, de ligar bien, ¿no? Porque realmente los chicos a veces lo hacen de un modo muy invasivo, no saben cómo hacerlo, las chicas también a veces estamos hartas y reaccionamos de un modo también muy alarmante, es decir, creo que nos falta un poco de información de cómo ligar bien, ¿no? Justo el otro día estábamos en un programa de radio y había un chico, una chica de bachillerato que hablaban y el chico decía que a veces se había encontrado que yendo por la calle, que había una chica a lo mejor un poco más adelante y que la chica se ponía como nerviosa y corría. Y me pareció muy interesante el chico que decía, o sea, a mí al principio me ofendía, ¿no? Como decir que no te voy a hacer nada. Y ahora he entendido que no es un problema mío, individual, sino de que esta chica se habrá encontrado en muchas situaciones y lo que hago es cambiar de acera para que se sienta tranquila. Es decir, buscar qué puedo hacer yo para que tú te sientas bien, en lugar de sentir estoy atacado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ligar de un modo no invasivo, de un modo respetuoso? Que no es tan difícil. Es bonito. Es miro a una persona, me devuelvo la mirada, me acerco, ¿no? Yo siempre les digo, tiene que ser bidireccional. Con respeto. Exacto. Con respeto, pidiendo. Te hablo, me hablas, te pido el Instagram, me contestas. Es decir, si es bidireccional, si fluye entre dos direcciones, la cosa va bien. Si en algún momento no fluye en dos direcciones, la cosa hay que ponerle una pausa. Exacto. Eli, te toca cerrar este directo maravilloso. Conversación se me hace corta porque seguiría hablando contigo mucho más, mucho más, pero sé que te tienes que ir. ¿Qué claves le darías a las malas madres para que desde hoy empecemos a educar un poquito mejor en estas relaciones sin violencias machistas? Yo les diría que eduquen en positivo. Es decir, que eduquen en positivo en el sentido de dar poder a las chicas para sentirse seguras. Es lo que decía ese mensaje de sororidad entre ellas, pero también a los chicos, ¿no? En positivo en el sentido de que pueden cambiar las tornas. Y educar, sobre todo en esa conciencia social de que es un problema de todos y todas, de toda la sociedad y que todas las personas podemos hacer algo. Y dejar de tener miedo, hablar de sexo, dejar de tener miedo, hablar de relaciones porque no vamos a incitar que tengan relaciones sexuales antes de tiempo, ni mucho menos. Lo que vamos a hacer es que cuando lo hagan tengan herramientas y sepan que estamos ahí para las dudas. Maravilla. Eso es vital. Y cabe decir que hace una tormenta se ha ido la luz y suerte que tengo ese halo. No soy tan florecente normalmente, pero me he quedado oscuras en mi casa. Ay, bueno, espero que se solucione pronto. Bueno. ¿Cosas del directo? ¿Estas cosas pasas? Sí, sí, no. Suerte que la luz de esa tiene pinos porque si no estaría oscura. No soy tan luminosa normalmente. Pues hoy has estado muy luminosa. Yo creo que has puesto luz. Y sobre todo lo has contado con mucho sentido común desde la realidad, desde el día a día de lo que tú vives como madre, como psicóloga y trabajando en dos áreas tan importantes que son la educación y la igualdad que deberían ir unidas siempre. Así que yo darte las gracias por el trabajo que haces, por haberme dado la oportunidad de tener este directo que se queda ahora grabado a todas las que estáis preguntando para que lo veáis con calma. Y ha sido un placer. De verdad, gracias Eli. Muchas gracias por invitarme y ojalá algún día no tengamos trabajo las que trabajamos en esta área. Siempre lo digo, ojalá. Que no haya que celebrar o indicar este 25N. Esperamos que vayan cambiando las cosas, que seguro que sí con el trabajo que estás haciendo. Gracias de verdad. Te mando un besazo enorme. Un placer. Chao. Adiós.